Escuchen esto, no lo van a creer, este es un verdadero lío de faldas. Sí, en Egipto interrogan a Rania Yusef, una famosa actriz en este país, por usar un vestido que dejaba ver sus piernas. ¿Lo pueden creer? ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué siglo? La actriz tuvo que responder un cuestionario de cuatro horas bajo acusaciones de obscenidad pública. Fue citada a la corte el próximo 12 de enero. No lo puedo creer. Yuri, ¿puedes creer esto? Es que es una locura. Pues sí, porque tienen estas leyes muy religiosas, ¿no? Que nos invitan a pensar que Occidente también estuvo ahí en la Edad Media, nada más que, pues, el paso de... Lamentablemente, el Islam está, pues, ahorita atrapado ahí. Pues sí. En fin. Pero bueno, yo por eso vengo bien tapadito. Mire, no estoy enseñando nada, Nadita. Qué lástima. Para que no me lleven. Dirán algunas y algunos, qué lástima. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.